Tú nunca me dio comida como tú Con tus sonreírse de mi amor Nunca me dio cariño como tú Nunca me dio su vida como tú Todas veces que a ella volví Que no existen a nadie como tú Como tú, como tú Que me has dado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me dijo No, 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 no Nunca temas por ella Con tus sonreírse de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor ¡Bum! ¡Yeah! ¡Divina! ¡No te vLastim para la vieja! ¡Bum! ¡Eskelam a la vieja! ¡Hey! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡No te v thựcguen! ¡Gosfizo! ¡Gerambia! 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 Y cuando llueve para arriba ¡Ay, qué voy a saltar mora! ¡Ay, qué voy a saltar mora! ¿Y para qué? Saca, fraca, tira, tira Saca, fraca, tira, tira Súber! Má在 with Siki, Rodrigo ¡Ada aquí! Yeah Am这么 fuerte Oye, el chiquito Mira que es la zona Tócate más por ella, no, no, no Tócate más por ella Solo tú eres suya de mi amor Tócate más por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Si no digas ¡El aplauso no se siente! No temas por ella No vale la pena